La motivación del patrocino es el compromiso que tiene Sojo con la ciudad y con la cultura en general y en particular esta exposición de Horacio Coppola se mezcla mucho con el carácter de Sojo urbano, es una exposición urbana de fotografía y además nos llamó mucho la atención la mezcla de otras exposiciones que ha habido de otros siglos con esta moderna de fotografía. Nos parecía una cosa muy original y queríamos formar parte de ella. Ir de la mano de la Fundación Telefónica, la Fundación La Caixa y el Museo Carventice, que puede ser uno de los museos más importantes de España, es muy importante, nos posiciona como cadena seria, comprometida y apoyando a la ciudad. Yo creo que no podemos evadirnos de la responsabilidad que tenemos los que disfrutamos de las ciudades y luego no apoyar a actividades culturales, tanto para los ciudadanos como para los turistas. La primera inauguración que hicimos la hicimos en el Museo Thyssen, con lo cual realmente la evolución de Sojo y el Museo Carventice ha ido de la mano. Conseguimos patrocinar la primera, los resultados fueron muy exitosos, pues se hace una grandísima publicidad, que al final también las empresas van buscando la publicidad y luego el gran recibimiento que ha tenido del ciudadano, el compromiso de la cadena con la ciudad. El cliente de Sojo Boutique Hoteles es un cliente urbano, principalmente. Nosotros somos una cadena urbana y lo que vendemos es lo que se conocía como City y Cultural Break, es decir, que es precisamente el decir, oye, hago un parón y voy a ciudades que tengan algo que aportar a nivel cultural, ya sea a nivel teatros, a nivel museos, a nivel gastronomía, es gente muy urbana, con lo cual todo lo que tenga que ver con eso nos interesa, nos interesa y es donde queremos apoyarlo. Yo recomiendo muchísimo a la gente que venga a visitar el museo porque es una exposición muy distinta a las que ha habido antes. Es una exposición de fotografía, junto con composiciones de fotografía, no solo fotografía, sino composiciones dentro de la fotografía, que habla de la ciudad de Buenos Aires, que es una grandísima ciudad, de cómo fue creciendo esa ciudad. Yo creo que en Málaga deberíamos tener un Horacio Cópola que hiciera esto mismo con Málaga, que fuera, no por ponernos al nivel de Buenos Aires, pero sí por ver cómo va cambiando la ciudad, cómo va evolucionando. Que un día nos acordemos de lo que era el puerto, lo que es ahora, lo que era la calle Larios, lo que es ahora, lo que será el Muelle San Andrés, todo, que vea cómo una ciudad con tanto potencial de crecimiento como Málaga está haciendo, funciona. Entonces yo animo a todo el mundo a que venga a verlo porque realmente vale la pena. Es algo muy distinto que se ha hecho y yo creo que es un éxito. MÚSICA MÚSICA